Bienvenidos a la serie Joyas de Colección, programa radiofónico que forma parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, el Cotendoc y el Fotoobservatorio con el apoyo del ILSE. En este programa hablaremos del Archivo Histórico de la UNAM, adscrito al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación ISUE, ambos interesados en la conservación, resguardo y gestión de documentación, así como el fortalecimiento de la labor universitaria y de la investigación. Para hablarnos del tema nos acompaña la licenciada Jennifer Libertad Bringas Botello, quien es técnico académico adscrito en la sección de Conservación y Restauración del Archivo Histórico de la UNAM. Bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Hablar de la Universidad Nacional Autónoma de México siempre implicará virar nuestra mirada hacia su transformación, pues nos pone en perspectiva de aquellos pasos en la construcción del sistema educativo mexicano, en la cual sin duda los espacios para la conservación de documentos históricos, así como la divulgación de la cultura y la ciencia, son parte importante. Por eso me gustaría comenzar este programa mencionando y hablando un poco sobre los orígenes de el Archivo Histórico de la UNAM. ¿Cómo se crea este archivo, licenciada, y a qué responde su fundación? Claro que sí. Bueno, te platico brevemente. El Archivo Histórico surgió de una exhibición sobre la universidad y su historia. Esta exhibición o exposición se inaugura en 1962. Esto por el rector Ignacio Chávez. Como parte de los festejos, se montó esta exhibición que ya se llamaba La Universidad de Ayer y La Universidad de Hoy, que mostraba diversos materiales documentales. Pero específicamente estos materiales hacían hincapié en el desarrollo histórico de la universidad. O sea, daban mucha historia de la universidad. Sin embargo, al finalizar la exposición y al finalizar estos festejos, toda esa documentación era evidente que no teníamos dónde resguardarla. Entonces se hizo necesario darle creación y formación a un archivo, que reunir a todos aquellos testimonios de la vida institucional, ¿no? De la vida universitaria. Y sobre todo que son testimonios precursores de la universidad, ¿no? Entonces una vez que se recopilaron estos documentos, ya después se concretó hasta 1964, pues bueno, ya la posibilidad de crear una oficina, ¿no? Un espacio físico en la Dirección General de Bibliotecas, en donde se tenía como objetivo, pues organizar estos documentos históricos, ¿no? Entonces ahí se crea, digamos, el primer repositorio de toda esta documentación. Y bueno, provenía de diferentes instituciones, ¿no? Y no solamente era sobre la universidad, también se dio cuenta, uno, que había diferentes instituciones que dieron o adquirieron esta documentación a través de donativos o de compra-venta. Entonces de esta manera se fue reuniendo esta exposición. Pero bueno, ya llegando 1970 y 1975 se iniciaron ya de manera oficial las transferencias documentales. O sea, primero fue un repositorio muy pequeñito y ya después, ya en los 70 y 75 se hicieron de manera oficial transferencias documentales de expedientes de alumnos, de libros de asuntos administrativos, de libros de asuntos escolares que venían del archivo general, ¿no? Para ya dándole conformación oficial a la UNAM, ¿no? Como depositorio del patrimonio histórico documental de la universidad. Y a la par de la creación de este archivo, también entiendo que aparece, y justamente lo que nos menciona, en esta necesidad de tener donde resguardar estos documentos, se crea un centro de estudios sobre la universidad que después se transforma al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. ¿Nos podría contar un poco sobre este tema, la misión que tenía este centro y la implicación que tiene al convertirse o pasar de ser un centro de estudios a un instituto? Claro que sí. Bueno, el CESU se crea por el acuerdo del rector Guillermo Soberón Acevedo en noviembre de 1976, ¿no? Esto con el objetivo de crear una dependencia de la coordinación de humanidades con una función específica, que era el hacer un centro destinado al estudio de las problemáticas del pasado y del presente de nuestra casa de estudios, ¿no? Entonces, al tener a su cargo también el archivo histórico, pues cubría con esta doble función, ¿no? El tener a su cargo la documentación de la cual se podían hacer investigaciones, ¿no? Y a su vez la difusión editorial de estas investigaciones. Al inicio, pues el CESU se conformaba por un cuerpo de académicos de muy diversas formaciones, ¿no? Había historiadores, había pedagogos, había sociólogos, ¿no? Entre otros. Y bueno, todos ellos desarrollaban algún aspecto de las labores sustantivas del CESU y dentro de estas labores, pues eran estas investigaciones, que además fueron pioneras en el país, en el caso de la relación o vinculación del estudio de la educación con el género, por ejemplo, ¿no? O el estudio de la vinculación con la educación ambiental, o el estudio de la educación con el financiamiento, ¿no? De la educación básica, entre otros temas de estudio, ¿no? Pero bueno, como parte de la ocupación fundamental, pues fue el resguardo y la operación del archivo histórico, ¿no? El cual alberga una diversidad de fondos y colecciones. Y bueno, el cambio del CESU al instituto, pues bueno, como en todas las instituciones, en todos los ámbitos laborales, pues el cambio es inherente, ¿no? Y no cae exenta este tipo de instituciones, ¿no? Han pasado, bueno, todas las instituciones pasan por diversos ciclos y a través de estos ciclos, pues nos permiten transitar, pues trayectorias de crecimiento y consolidación. En este aspecto, ya en 1997, el rector Francisco Barnés de Castro expide el acuerdo de reestructuración administrativa de la UNAM, ¿no? En donde convierte o incorpora el CESU como parte de la plantilla de académicos del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos. Esto quiere decir que se unen dos centros, ¿no? El CESU y el CICE se unen y tenemos una diversidad de perfiles académicos y además también se incrementa el acervo bibliográfico, ¿no? O sea, no solamente se unen en plantilla humana, ¿no? Sino también en acervo bibliográfico. De ahí que podemos decir que pues gracias a esta solidez y proyección académica alcanzada con estos dos rumbos, pues se amalgaman y ya en el 29 de septiembre del 2006, el Congreso Universitario aprueba la comisión para que el Centro de Estudios sobre la Universidad y la Educación se convierta a instituto, ¿no? Y se convierte al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Y prácticamente el objetivo era desarrollar investigaciones sobre la Universidad y la Educación en todas sus modalidades, ¿no? En todos sus aspectos, niveles y programas, ¿no? Para ampliar el conocimiento en este campo. Y bueno, sin dejar de lado el archivo histórico, ¿no? Que también forma parte del ISU. Y en este proceso de fortalecimiento de vinculación entre diferentes áreas, obviamente existe también el fortalecimiento del mismo acervo, el crecimiento como tal. ¿Qué tipo de documentos se han ido integrando al fondo? ¿Qué colecciones podemos encontrar en este archivo y vinculadas también al instituto? Ok. Bueno, antes de su formación del archivo, me gustaría como describir un poco cómo estamos organizados, ¿no? Para tomar esas decisiones de la incorporación. Bueno, el archivo principalmente tiene una coordinación general y tiene un departamento de procesos archivísticos y difusión. Estas dos coordinaciones, o bueno, estas dos áreas, se encargan de coordinar las tareas de las tres secciones que hay. Es sección de conservación, sección de reprografía y difusión y servicios, ¿no? Entonces, realmente estamos como muy amalgamados y en concordancia en todas las actividades, ¿no? Sin mencionar también la sección de organización y descripción, ¿no? Todas estas secciones están vinculadas en su proyección y en sus acciones, ¿no? Referente a la conformación del archivo, pues bueno, este archivo histórico, como su nombre lo dice, pues al ser histórico, pues es un repositorio de documentos de carácter histórico que fueron producidos, ¿no? Y fueron reunidos durante el desarrollo y las funciones de las actividades de las escuelas, de las facultades, de los centros, los institutos, ¿no? De la universidad. Y bueno, a final de cuentas, un testimonio de la vida académica y administrativa de la universidad, ¿no? Y terminan perdiendo esta parte de función o de vigencia administrativa al momento de ingresar al archivo histórico, porque ya se incrementa un valor, ¿no? Como una fuente de investigación para la historia. Ya no deja de ser un documento vigente administrativamente, pero ahora ya es una fuente de investigación para la historia y la cultura. Entonces, este, generalmente lo podemos clasificar la información o los documentos que ingresan a nuestro archivo en dos grandes cubros, ¿no? Primero los universitarios, ¿no? Los que provienen de entidades universitarias y después los que vienen los fondos incorporados, que son aquellos que son adquiridos por la universidad a través de donaciones, compra-venta, como dato, ¿no? O sea, dependiendo del valor y de la importancia histórica que tengan, ¿no? Estos fondos o colecciones incorporadas generalmente tienen un valor o un peso histórico para la nación, no solamente para la universidad, ¿no? Tomando estos criterios, ¿no? El que sería como el criterio de origen, o sea, o el criterio de procedencia y la forma de ingreso, ¿no? Que puede ser por donación o compra-venta y demás, lo clasificamos en dos, en cuatro rubros, perdón. Fondos universitarios y colecciones universitarias y fondos incorporados y colecciones incorporadas, ¿no? Y bueno, también cabe mencionar que no solamente están divididos de esta manera, ¿no? También podemos clasificarlos tal vez por la diversidad de materiales o la diversidad de técnica de manufactura de la cual provienen, ¿no? Tenemos manuscritos, tenemos mecanoescritos, tenemos impresos, tenemos fotografías negativos, diapositivas, carteles, o sea, tenemos una gran variedad de naturalezas en nuestro acervo documental, ¿no? Y bueno, cada una de estas tiene particularidades distintas en su conservación, ¿no? Y a lo mejor físicamente podrán estar como desvinculadas, las fotografías tendrán un área de almacenamiento específica, los documentos otra, sin embargo, de manera interrelacionada en los documentos como los catálogos o los inventarios siempre están ligados unos de otros, ¿no? El hecho de que la fotografía esté en un acervo y el documento esté en otro, pero pertenezcan al mismo fondo siempre van a estar vinculados, a lo mejor no de manera física, pero sí de manera documental, ¿no? Si algo hemos aprendido a lo largo de los capítulos que llevamos en esta serie es la importancia de los espacios, la importancia que tiene el resguardar todos estos documentos en un lugar específico, con características específicas que permitan preservarlos y conservarlos, conservar estas restauraciones que también al final tienen, por las que tienen que pasar. En el caso del archivo histórico, ¿qué características tienen los espacios, que ya nos comenta, para las fotografías, para los documentos, para los manuscritos? ¿Y cómo ha ido cambiando este proceso de crear espacios de acuerdo a la adaptación también, supongo, de la tecnología? Claro que sí. Pues el archivo histórico de la UNAM se ubica específicamente dentro del edificio denominado Unidad Bibliográfica en el Centro Cultural Universitario, ¿no? Físicamente, si estamos dentro de Ciudad Universitaria y en específico en el Centro Cultural Universitario, ¿no? Y comparte el espacio o el inmueble de la Biblioteca Nacional y de la Hemeroteca Nacional. Y en específico este edificio está diseñado y cuenta con todas las características para la conservación y resguardo de los diferentes fondos y colecciones, ¿no? Porque no solo está archivo, sino también biblioteca y hemeroteca. Y los espacios, en específico, el archivo histórico tiene 13 salas, ¿no? Con parámetros de humedad y temperatura lo suficientemente estables como para mantenerlos en buenas condiciones por mucho tiempo, ¿no? Y en cuanto a la distribución, específicamente hay una sala que tiene el menor índice de temperatura y el menor índice de fluctuaciones medioambientales, humedad y temperatura. Entonces, en esa sala fue en la que se decidió colocar el material más sensible, ¿no? Que son fotografías, microfilms, ¿no? Todo el material fotográfico que pudiera tener mayor sensibilidad ante este tipo de cambios, en esa sala se colocó. El resto de las salas tenemos distribución, no precisamente es por ya el tipo de material, solamente en esa sala que menciono de fotografía, en donde se resguardan las fotografías. El resto de las salas, según el tipo de documento o según el orden de la guía general, como los archivistas lo han determinado, se ha ido distribuyendo, ¿no? Con respecto a los espacios, pues bueno, las salas de resguardo se encuentran en un primer piso, en un primer nivel y en planta baja se encuentran las áreas de trabajo, como el laboratorio de conservación, el laboratorio de reprografía. También contamos con una sala que se le llama sala de paso, en donde nosotros hacemos una escala de toda la documentación que va ingresando al archivo. Tenemos esa estación de esta sala de paso en donde se hacen todos los procesos técnicos iniciales, ¿no? Se hace un diagnóstico, si es necesario se hace una fumigación, se hace algún registro fotográfico previo y también se puede decir que se hace una especie de cuarentena previo a ingresarlo a las salas con el resto de la documentación, ¿no? Ya que estamos conscientes de que se encuentra estable física y químicamente, ya podemos hacer su ingreso al resto de las salas, ¿no? O a la sala que le corresponda. Y también contamos con una sala de consulta, ¿no? Que resulta bastante espaciosa porque el número más o menos de visitantes diarios que tenemos es entre 15 y 17 investigadores o alumnos y muchas veces también nos vienen a visitar de diferentes países, ¿no? Entonces de diferentes nacionalidades. Entonces es un archivo vivo, es un archivo consultado afortunadamente. Entonces, y la verdad es que le ha interesado mucho a los estudiantes sobre todo. Pasar al tema de llevar un archivo o más bien un documento a la consulta de él mediante la tecnología, en el caso de la digitalización, ha representado, hemos platicado en otros programas, un desafío para todas las instituciones. Es desafío desde la infraestructura misma y desde los criterios que hay que seguir. Para ustedes, ¿cómo ha sido ese proceso y a qué desafíos se han enfrentado en tanto la digitalización de documentos históricos? Bueno, al inicio, cuando todavía éramos SESU, se encontraba esta sección no definida de reprografía, sino era una sección de fotografía o reproducción, en donde se formó por un grupo interdisciplinario de fotógrafos, encuadernadores y técnicos especializados en fotografía también, en donde se empezaron a tomar los parámetros necesarios y los mejores parámetros para hacer las reproducciones y la mejor consulta de los documentos sin la necesidad de tocar los originales. Uno de los procesos, o más bien de los objetivos del área de reprografía actualmente es generar copias en soportes alternos, ya sean análogos o digitales de los documentos, para evitar la manipulación directa de los originales. Con esto contribuimos a la conservación de los originales, reduciendo, pues, obvio, su manipulación y cualquier otro factor o riesgo que pudiera dañarlo, ¿no? Durante su uso, movimiento, consulta, ¿no? Y estas acciones de reprografía, pues, también nos ayudan a contribuir con la difusión de la información y la divulgación de estos documentos, ¿no? Entonces, si al principio no se contaban a lo mejor con la tecnología suficiente para hacer de buena calidad o de la mejor calidad que se pudiera, las reproducciones, poco a poco, la verdad es que la universidad ha sido muy generosa con la institución y ha proveído de los materiales y las herramientas necesarias para realizarlo, ¿no? Actualmente se llevan a cabo dos formas, una que sería la digitalización y la microfilmación. También a lo largo de esta serie hemos encontrado diferentes profesiones, diferentes labores que tal vez no son tan mencionadas, tal vez no son tan conocidas, pero que forman parte de este mundo que es la conservación y la restauración y que vale la pena mencionar. En su caso, licenciada, es técnico académico adscrito en la sección de conservación y restauración del Archivo Histórico de la UNAM. ¿Cuál es la labor que usted realiza en este archivo? Bueno, principalmente realizamos actividades de diagnóstico. Previo a cualquier toma de decisiones, tenemos que llevar a cabo diagnósticos puntuales, no solo de las colecciones o del documento de manera específica específica, sino siempre se hacen de lo general a lo particular. Esto quiere decir que empezamos por el inmueble, por los espacios, por el mantenimiento del inmueble, ¿no? Cada año tenemos que hacer un diagnóstico exhaustivo en dónde se encuentra nuestra documentación, si hemos encontrado grietas, si la tubería se encuentra en buenas condiciones, sobre todo aquellas que están expuestas, que no tengamos ningún tipo de incidencia o de factor externo que pueda generar algún deterioro a nuestros documentos. Entonces, iniciamos siempre con diagnósticos. Posterior a estos diagnósticos, se hace un análisis y una toma de decisiones en donde se evalúan las necesidades de los fondos o de la colección en cuestión o de dónde se está haciendo el diagnóstico. Y la decisión va encaminada principalmente a resolver las necesidades inmediatas, ¿no? El que sí es un fondo demasiado sensible, que tenga material muy frágil o que sea muy consultado, o aquellos documentos que están en exposición o que los han solicitado, ¿no? O sea, inicialmente trabajamos los daños de este tipo de materiales y posteriormente hacemos ya de manera colegiada, ¿no? Entre todos los que colaboramos en la sección de conservación, pues tomamos las decisiones de cuál va a ser los criterios, los lineamientos de intervención, hasta dónde vamos a intervenir, ¿no? Cuál es el objetivo de la intervención. Y que la intervención forme también parte del ciclo documental del documento, ¿no? O sea, esto quiere decir que si ya está el fondo, la colección organizada, descrita, faltaría la parte de conservación para que finalmente pase al área de reprografía, ¿no? Este ciclo documental cumpliendo con estos ciclos en cada uno de los fondos y colecciones, pues poco a poco vamos estabilizando nuestro acervo, ¿no? Todo el archivo. Entonces, nuestras actividades en primera instancia son los diagnósticos, las intervenciones puntuales y aquellas actividades de conservación preventiva, se puede decir, que se pueden llevar a cabo de manera indirecta, esto quiere decir sin tocar la documentación, pero que nos pueden ayudar a largo plazo a mantenerla en buenas condiciones, como que, pues, condición, la medición o el monitoreo de humedad y temperatura, ¿no? Que los acervos cuenten con el mobiliario adecuado para su resguardo, que dependiendo del tipo de documento, sea la guarda o la caja o contenedor en donde se tenga, por ejemplo, también incluye a veces los procesos de fumigación preventiva, ¿no? En la sección se realizan dos etapas de fumigación preventiva, sobre todo porque tenemos estos periodos vacacionales largos, ¿no? Lo que es vacaciones de verano y las vacaciones de diciembre, prevenimos antes de que ingresen los insectos o que lleguemos a tener algún incidente, pues, se hace una fumigación preventiva externa, nunca sobre la documentación, ¿no? Externa sobre el inmueble para evitar que ingresen, pues, la fauna cotidiana de la universidad, ¿no? Podemos encontrarnos grillos, alacranes, ¿no? Roedores, hasta ardillas hemos tenido adentro del archivo, pero el chiste es evitar, ¿no? Evitar que se puedan generar daños por algún ataque biológico. Entonces, esta parte de estas actividades, pues, bueno, están coordinadas siempre por la coordinación general y por la jefatura de la sección de conservación y principalmente también están divididas en actividades colectivas, ¿no? Que realizamos en todo el equipo de conservación, que estas actividades colectivas generalmente están encaminadas a la conservación preventiva. Entre todos realizamos la fumigación, entre todos realizamos el diagnóstico o llevamos a cabo actividades de elaboración de guardas, ¿no? Cambio de contenedores, etiquetado de las cajas a veces, ¿no? O ya actividades individuales en donde cada quien se enfoca a lo mejor en algún fondo o en alguna colección en específico donde se tenga que llevar a cabo una intervención directa. Me gustaría detenerme un poco justamente en este tema porque sí, con todo lo que nos menciona, todas estas actividades que están detrás de la conservación y gracias a las cuales nosotros podemos tener acceso a estos documentos históricos, debe existir un personal adecuado para el mantenimiento, para llevar a cabo todas estas actividades. ¿Cuál es el perfil del personal que colabora en el archivo histórico de la UNAM? El perfil es diverso, ¿no? Como te mencionaba, tenemos tres secciones, ¿no? Y específicamente en la sección de conservación y restauración, tenemos dos químicos, dos licenciados en química, tenemos dos restauradores, incluyéndome, y está dividido, bueno, nosotros cuatro somos personal académico y tenemos aparte tres laboratoristas. ¿A qué me refiero con laboratoristas? Que tienen conocimientos básicos del laboratorio y que están aplicados al área de conservación. Entonces, en esta área, bueno, tenemos perfiles bastante especializados, ¿no? En el área de reprografía, de igual manera, hay historiadores, hay fotógrafos, ¿no? Licenciados en Historia del Arte. Ya en el área de organización y descripción, tenemos de igual manera especialistas en archivística, ¿no? Personal altamente capacitado, ¿no? Historiadores, antropólogos, historiadores del arte. Entonces, la planta laboral es bastante diversa, pero hacemos muy buena mancuerna porque la interdisciplina fortalece el conocimiento. Claro, y yo creo que es la base de la construcción, ¿no? Y de la vinculación entre diferentes áreas. Pensamos que siempre tiene que ser una sola área y la verdad es que es mucho mejor y más rico en términos de fortalecimiento, justamente esto, ¿no? Relacionarnos con diferentes especialidades. Nos han mencionado varias veces el tema de la reprografía, pero podría contarnos a grandes rasgos a qué se refiere o a qué nos referimos cuando decimos reprografía. Y en el caso del archivo de la UNAM, ¿cuáles son las opciones que existen para la reproducción de los documentos y demás material gráfico? En específico, bueno, entendemos la reprografía en hacer una reproducción en otro soporte, ya sea digital o análogo, para su consulta o su resguardo. En el archivo histórico se utiliza principalmente la digitalización, la microafirmación y a veces la restauración óptica. Dentro de la digitalización se producen imágenes tomadas de documentos sobre una, puede ser, sobre un escáner o una cámara digital, ¿no? A través de estos dos medios se puede tomar la captura de la imagen. Este registro de la información o esta captura se confecciona a través de un mapa en forma de cuadrícula de puntos o píxeles, ¿no? O sea, a través de esta imagen digital, a través de estos píxeles, se hace la valoración, ¿no? Y se realizan tres etapas, ¿no? Primero que es la captura, después se hace la valoración o la referencia de la normalización de la imagen y después el control de calidad, ¿no? En la normalización de la imagen ya se realiza, bueno, esta actividad se realiza por medio de un software de edición de imágenes y que consiste en igualar los valores tonales de la imagen digital comparando físicamente el documento original, ¿no? ¿A qué me refiero? A que la imagen digital tiene que ser muy similar en cuanto a brillo, en cuanto a contraste, color, en cuanto a tono también, ¿no? Y no tener tantas variaciones, que sea lo más fiel posible al original. Estos son los parámetros de normalización. Para hacer este control de calidad, o sea, para hacer esta valoración de esta normalización de la imagen, lo que se hace para el control de calidad es que se intercambian los técnicos que realizan la actividad. Una persona es la que hace la digitalización y otra persona es la que hace el control de calidad. De esta manera, no hay como alteraciones o favoritismos en cuanto al trabajo, ¿no? Realmente se hace una valoración objetiva de las tonalidades o de los valores tonales, ¿no? Ya referente a la microfilmación, la microfilmación pues consiste en la reproducción de los originales en un soporte de papel a un formato de película, que puede ser una película de plata gelatina de 35 milímetros. Y bueno, este proceso se divide en cuatro etapas. Primero es la caracterización, ¿no? Que consiste en ajustar el microfilm a las características de los soportes documentales que tiene el fondo o la colección, ¿no? O sea, porque en un solo microfilm vamos a tener varias imágenes de un solo fondo documental. Entonces se hace la adecuación de las necesidades para que se lleve a cabo de mejor calidad ese microfilm. Después se hace la toma de la imagen que, bueno, esto determina las características de iluminación, los procesos, en cuanto al fondo, ¿no? Y la colección. Y después se hace el revelado que esto ya es un proceso químico mediante el cual se hace visible la imagen que contiene la emulsión de fotografía. Y por último, también se hace el control de calidad, ¿no? Que igual consiste en una evaluación de las características de cada uno de los rollos procesados, ¿no? Ubicando que no haya faltantes, que el documento original sea lo más fiel posible a la imagen, que no haya errores en la toma fotográfica, ¿no? O de iluminación y, bueno, y de igual manera se hace intercambiando el personal, ¿no? Una persona es la que hace el microfilm y otra es la que hace el control de calidad para que no haya complicaciones en el favoritismo de nuestra labor, ¿no? Y que sea lo más objetivo posible. Y entiendo que también esto sirve para tener un límite en tanto a la restauración, es decir, saber justamente lo que nos comenta, que coincidan los tonos, que sea fiel a la imagen original, también entra un poco esta decisión y también existen criterios para no perder esa imagen referente a la restauración física, siempre se hace la restauración física antes de la digitalización o antes de la microfilmación. Entonces, la sección de conservación siempre debería de intervenir el documento, estabilizarlo, ¿no? Resaltar los valores inclusive cromáticos, ¿no? Si es necesario, visuales, para que la digitalización sea lo más fiel posible al original, ¿no? Quitamos roturas, quitamos clips, quitamos todo aquel material ajeno al documento que nos pueda dar una lectura homogénea, ¿no? Y ya con respecto a la digitalización y microfilmación, también se puede llegar a hacer una restauración digital, pero lo mínimo indispensable únicamente para que pueda ser legible el documento, ¿no? O sea, no se trata de no alterar el documento en lo más mínimo, que se vea lo más fiel posible, inclusive ya intervenido. Nos ha tocado ocasiones de que hay usuarios que llegan y solicitan el digital, la digitalización de una pieza. Entonces, si no se encuentra ya digitalizada bajo todo este proceso de organización, descripción, restauración y digitalización, se solicita el servicio, esto es importante porque el usuario también se le da prioridad no al usuario, sino a la facilidad de tener la información, no es que el usuario sea el importante, sino más bien el que tenga la accesibilidad de la información lo más pertinente posible, lo más fiel posible, pues ahí nos tocará intervenir y redoblar a lo mejor hasta esfuerzos para que se logre, entonces si el usuario hace la solicitud y no tiene todo este proceso técnico, se hace, o sea, se extrae el documento, se le hace la intervención, se hace la microfilmación para que cumplamos con este ciclo documental, entonces procuramos no hacer intervenciones digitales, para no dañar, para no desvirtuar la originalidad del documento. Muchas veces cuando hablamos de conservación, restauración y la divulgación de estos documentos, dejamos a un lado a los creadores y a quienes son de cierta manera dueños de estos documentos, o que nos aproximan a ellos. ¿Cómo se resuelve el tema de los derechos de autor en cuanto a este tema de la reproducción de los materiales? Desafortunadamente este es un tema nuevo, la verdad es una preocupación muy reciente y actualmente lo que se hace es que cada vez que se adquieren fondos y colecciones se elaboran convenios en donde se establece la cesión de los derechos patrimoniales, pero evidentemente los derechos morales siguen permaneciendo en manos del autor o del compilador, es decir, que puede haber copias, o sea, puede haber reproducciones, pero se le solicita al usuario que dé crédito al archivo histórico, que dé crédito al fondo del cual se obtuvo y también hay cuotas, se establecen cuotas en donde si se requiere para una publicación o se requiere para difusión pues se hace un cargo extra por el uso de la imagen, ¿no? Pero como tal solamente tenemos los convenios con aquellos fondos que fueron donados. Y bueno, también, perdón, me gustaría como concretar que la mayoría de los fondos ya no son, ya no tienen una vigencia archivística, ¿no? Ya no son más que documentos históricos y perdemos de lado a veces en estos documentos que tienen más un valor patrimonial. al ser parte de un centro académico como lo es la UNAM, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación tiene la misión también de desarrollar y promover por un lado el resguardo de todos estos trabajos realizados por profesionales de distintas áreas que ya nos comentaba y por el otro el estudio de nuevos enfoques que fortalezcan el sistema educativo también del país y para ello han logrado conjuntar una amplia comunidad académica a través también de alianzas estratégicas y participando en diversos proyectos algo que ya también nos había mencionado me gustaría detenerme un poco en el seminario permanente de preservación documental de la UNAM ¿podría comentarnos cómo se relaciona el instituto con este seminario? Claro que sí pues bueno el seminario tiene sus orígenes a raíz de los festejos del bicentenario y centenario de la independencia y la revolución porque los acervos documentales empezaron a ser muy solicitados para una serie de exposiciones entonces nosotros nos enfrentamos a circunstancias que no habíamos previsto en relación al préstamo al resguardo al traslado y todo esto hizo evidente una necesidad de establecer una normativa de establecer orden un modelo a seguir para este tipo de actividades y con este propósito en el 2010 se crea a través de reunirnos todas estas personas que estábamos involucradas y que estábamos preocupadas por la conservación de nuestros fondos se creó un grupo de profesionales de distintas instituciones que estaban relacionadas primero éramos un grupo dentro de la universidad y después fuimos haciendo una convocatoria para que otras personas se inscribieran o se unieran a estas reuniones en donde empezamos a discutir lo que principalmente se hizo discutir cuáles iban a ser los lineamientos a seguir y poco a poco se fue conformando este grupo de trabajo y nos dimos cuenta que podíamos formar un seminario este seminario se inscribió al instituto y era el seminario para la elaboración de la norma mexicana para la preservación del patrimonio documental entonces inicialmente éramos un seminario con un grupo de personas con diferentes perfiles pero involucradas en diferentes instituciones y que teníamos problemáticas similares y bueno al momento de empezar la formación de la norma antes bueno inicialmente no era una norma era un manual queríamos hacer un manual pero era tanta la información que era inacabable o sea podíamos seguir escribiendo escribiendo y no acabábamos en cada cosa que nos hubiera gustado puntualizar dentro de las actividades que se deben de hacer o el deber ser de la conservación de los documentos en préstamo en exhibición en almacenamiento pero bueno este seminario buscó a través de de la formalización el inscribir la norma ya como parte de del cotendo y se formó el subcomité de preservación documental sin embargo el seminario no se deshizo no se desvinculó o sea seguimos tal vez siendo los mismos participantes pero las actividades del seminario continuaron y teníamos pues otra un número creciente de inquietudes referente también a las medidas de conservación y de restauración en los acervos documentales tanto en archivo y biblioteca y empezamos a trabajar no solamente en el subcomité a través de la norma sino empezamos a trabajar en un coloquio internacional sobre líneas de trabajo en materia de conservación y restauración en bibliotecas y archivos este coloquio lo vamos organizando cada dos años que por cierto este año corresponde tenemos nuestro sexto coloquio internacional sobre líneas de trabajo en materia de conservación y restauración y el tema va a ser la terminología utilizada en el campo de la preservación y conservación de acervos documentales un panorama latinoamericano en donde pretendemos formalizar o ver todos los puntos de vista referente a la terminología que tengamos el mismo léxico entre todos saber qué entendemos por conservación qué entendemos por preservación por restauración o conservación preventiva unirnos en este aspecto para discutir estos temas aprovecho vamos a tener el coloquio del 6 al 10 de septiembre a través del canal de YouTube de INA TV y bueno otra de las actividades del seminario es la realización de libros o booklets que le llamamos que son folletos con información importante del cómo conservar nuestros fondos dependiendo de su naturaleza dependiendo si son obras gráficas si son fotografías si son microfilms si son videográficos en esto estamos trabajando actualmente en el seminario nos reunimos una vez al mes y de ahí nos vamos dividiendo tareas y bueno esto es un seminario académico en donde queremos seguir ofreciendo un producto en donde podamos aplicar todo el conocimiento de conservación y restauración en los diversos acervos y que está dirigido principalmente a aquellas instituciones que cuentan con personal pero que no está capacitado o especializado en el área de conservación entonces sabemos que las instituciones no siempre tienen los recursos necesarios para tener en su planta laboral un restaurador pero si hay gente muy involucrada muy interesada que se está en constante capacitación y retroalimentación y búsqueda de información entonces a todos ellos queremos pues llegar con este tipo de eventos principalmente el coloquio y de materiales académicos que son los bucles y esto es me parece sumamente importante de entender porque en esta interconexión entre diferentes instituciones podemos hablar de de un beneficio en términos nacionales ¿cierto? exactamente si queremos tener un impacto positivo en en la preservación de los acervos a través de la formación de recursos humanos ¿no? también buscamos el ofrecer cursos buscamos el el mandar información ¿no? tenemos formamos una página web ¿no? me gustaría comentar que tenemos una página web y tenemos un facebook en el cual el cual se llama grupo de preservación documental punto mx y en esta página web tenemos descritas las dos actividades tanto del seminario como del subcomité y el impacto que queremos es llegar a todas las instituciones que resguardan acervos documentales ya sea patrimoniales o no o sea eso también es importante que no necesariamente tiene que ser un bien patrimonial para que tengamos la noción del cómo preservarlo de la mejor manera cómo conservarlo de la mejor manera entonces pues tenemos diferentes vías y queremos tener pues un impacto positivo a nivel nacional a propósito de de este tema y también del cotendoc ¿qué aportaciones ha traído para el archivo pertenecer a este subcomité? Bueno de manera general yo creo que cualquier institución dedicada a la preservación de la memoria documental pues tiene la misión no sólo del resguardo sino también del registro y fundamentalmente la conservación y difusión de nuestros documentos como parte del archivo y del instituto la verdad es que me ha propiciado la formación de espacios orientados al intercambio esto es lo que más valoro el intercambio de experiencias el intercambio de conocimiento en materia de conservación y no solamente eso sino el promover la academicización o sea el que sea una formación académica de productos concretos el que sean productos oficiales el que tengamos en la mano una norma aunque sabemos que el rubro de norma mexicana no tiene el carácter de ser obligatoria pero si tiene un carácter oficial y el hacerla oficial ya tenemos un sustento legal importante entonces el pertenecer a estos grupos a este seminario y este subcomité la verdad es que al archivo le ha y al instituto pues lo ha posicionado en una como en una institución a la vanguardia y en una institución que interesada en difundir y compartir el bienhacer o las buenas prácticas de la conservación y de la restauración si bien el ISUE tiene a su cargo como o alberga el archivo histórico de la UNAM también alberga al museo UNAM hoy donde podemos encontrar vestigios objetos de gran valor histórico para que al servicio del público pero para quien no conoce este lugar para aproximarnos un poco a la oferta podría compartirnos que podemos encontrar en el museo y cuál es la importancia en términos nacionales bueno el museo es una belleza está situado en el centro histórico de la ciudad y específicamente el edificio para empezar el edificio forma parte del conjunto monumental declarado por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad entonces no solamente es lo que resguarda sino lo que representa también acumula en el subsuelo al entrar al museo tenemos una ventana histórica en donde podemos asomarnos hacia abajo asomarnos al subsuelo y se encuentran varias capas de la historia primero tenemos los vestigios del antiguo templo del dios mexica y después también tenemos las raíces de la primera universidad americana fundada en 1555 y también hay que retomar o considerar que el inmueble también fue un edificio importante porque fue una de las primeras cantinas que se llamaba el nivel entonces desde el edificio tenemos un valor histórico maravilloso y bueno como parte del museo tenemos una visión una misión de de darle dar cuenta de la trascendencia de la universidad tenemos exposiciones temporales que van cambiando pero principalmente al pertenecer el museo al instituto se trabaja para colaborar en la difusión de la riqueza de la producción y la amplitud del quehacer de la universidad entonces podemos encontrar diversos tipos de documentos esculturas pinturas pendones mobiliario o sea dependiendo del discurso curatorial que se dé en ese momento podemos tener una gran diversidad de conocimientos sobre la universidad en el caso de la restauración y la conservación de este material que nos que nos comenta estos vestigios históricos como como es el proceso es pertenece al mismo archivo al mismo instituto lo el instituto es quien habilita este proceso de restauración referente referente a los a lo que conlleva al museo si estamos vinculados la verdad es que al pertenecer los dos al instituto trabajamos hombro a hombro por la conservación de los documentos y los fondos las piezas que generalmente se encuentran exhibidas en el museo pueden llegar a ser parte del archivo histórico pero también pueden llegar a ser parte de otra institución o de otro instituto o facultad de la universidad existe la posibilidad de este intercambio o el movimiento de piezas a través de patrimonio unam entonces ellos son los que se encargan de solicitar la pieza de hacer el traslado de hacer los registros de cómo llega la documentación o el bien para su exhibición y de igual manera su regreso entonces el museo tiene una proyección sobre la universidad fuertísima porque no solamente le da vista o es una ventana para el archivo histórico sino de todo el quehacer universitario y referente al estado de conservación como te mencionaba patrimonio unam es el que designa cómo se van moviendo las piezas en qué condiciones se están trasladando y demás pero la sección referente a los documentos del archivo histórico si hay un traslado si hay un préstamo si hay una exhibición de los documentos del archivo histórico la sección de conservación se hace responsable a la par de patrimonio unam entonces nosotros como encargados de su resguardo y de su conservación vamos acompañando la pieza hacemos el diagnóstico junto con personal de patrimonio entre los dos formamos equipo y hacemos la evaluación hacemos la dictaminación en dado caso de que se tenga que hacer una intervención la sección la realiza y se hace el acompañamiento de la pieza y la asesoría del montaje el museo cuenta con su propia área de museografía entonces ellos se hacen cargo de esta actividad pero siempre en dado caso de que haya la necesidad siempre en coordinación con la sección de conservación en este momento de en el que las medidas de no son iguales a las que conocíamos en el momento de pandemia ¿cómo se enfrenta este proceso para seguir con las actividades tanto del museo como del archivo y también del mismo instituto? No actualmente las actividades no se encuentran en funcionamiento tanto en archivo como en el instituto pero sí en el museo de manera temporal ¿no? o sea se acortan tiempos se abre por un cierto momento pero bueno referente al programa de trabajo ante esta nueva normalidad pues el instituto se ha mantenido en constante comunicación con los trabajadores ¿no? desde la parte de la dirección la secretaría académica o hasta la jefatura del personal administrativo vía remota se han estado realizando encuestas análisis para ver cuáles son las condiciones de salud de los trabajadores y de los familiares también ¿no? para conocer realmente el riesgo de exposición laboral ¿no? en este espacio disponible al área de trabajo y a las salas de consulta actualmente se encuentra cerrados ¿no? de acuerdo a estos lineamientos técnicos que debe realizar la institución sí sí se han realizado este se han ejercido bueno se han elaborado tres lineamientos el primero es las medidas generales para el regreso a las actividades también se ha hecho unos lineamientos del que hacer que hacer en caso de sospecha o confirmación de la enfermedad y también tenemos la guía básica para la instalación de filtros de seguridad ¿no? se han llevado a cabo pues todos los protocolos destinados por la Secretaría de Salud ¿no? y con base a los acuerdos o a los lineamientos de la Secretaría Sanitaria en el entorno laboral sobre todo emitidos por el gobierno federal también se hizo el registro de los niveles de exposición de los trabajadores ¿no? o sea tenemos la identificación del personal de mayor riesgo la identificación del riesgo medio o del moderado y aquellos que no implican ninguna posibilidad de contagio ¿no? entonces aquí se fue clasificando pues por ejemplo a los que tienen mayor riesgo pues al personal de vigilancia o este aquel personal administrativo o de recepción ¿no? o aquellos que dan préstamo al servicio al público entonces todo esto preferentemente se restringió la actividad en este rubro ¿no? que tuviera mayor exposición y aquellos que no implicaban ningún contacto frecuente ¿no? también se identificaron aquellas personas que trabajan pero que no tienen contacto ni ocupacional mínimo con el público en general o con algunos otros compañeros de trabajo pues se hacen las rotaciones de labores ¿no? por ejemplo aquel personal de limpieza eventualmente tienen que ir haciendo el aseo para evitar cualquier daño a las colecciones ¿no? o al personal del museo también tenemos que estarle dando mantenimiento y estar al pendiente de los visitantes ¿no? las actividades se restringieron al mínimo pero se abrieron también de manera virtual o se ofrecieron de manera virtual las exposiciones o a lo mejor por ejemplo en el archivo histórico tenemos visitas guiadas virtuales ¿no? entonces no hay un contacto directo pero sí de manera alterna tenemos las actividades virtuales justamente en este en este tema ¿qué puede encontrar el usuario? ¿qué servicios y qué ofertas tienen el archivo el instituto o el museo para que la gente pueda acercarse y dentro de las posibilidades poder tener acceso a los materiales? bueno ¿qué puede encontrar? la verdad es que tenemos una gran diversidad de documentos entonces en total tenemos 171 colecciones entre fondos y colecciones son 171 fondos documentales disponibles están en la página web en el portal de la UNAM a unam.unam.mx están disponibles 138 fondos ¿no? de estos 138 33 están más bien de estos 138 en gran parte son también fotográficos entonces la verdad es que podríamos encontrar una gran galería de fotografías y pasar la historia de la universidad a través de toda su galería fotográfica y 33 todavía quedan en proceso de subirlos pero bueno ya en su gran mayoría tenemos una gran diversidad de fondos que pueden ser consultados a través de la página con respecto a los servicios originalmente tenemos consulta o servicio al público ¿no? en donde tenemos nuestra área de consulta donde tenemos acceso a acceso libre y gratuito esto si hay que comentarlo ¿no? para llevar a cabo la consulta de manera directa y de manera física con los documentos cuando se llega a restringir la consulta es cuando o el documento está sumamente frágil o deteriorado ¿no? o cuando se encuentra en algún otro proceso técnico ¿no? si el documento está en organización o si el documento está en restauración o sea a lo mejor no se le puede dar acceso en la sala pero hay veces que abrimos la posibilidad de decirle al usuario no te preocupes ¿no? sabemos que es muy importante tu investigación entonces pasa a la sección de conservación lo puedes consultar aquí bajo supervisión de los restauradores y ya puedes retirarte o tomar el registro fotográfico que corresponda y bueno ya tener acceso a la información esto era antes ¿no? o sea teníamos una consulta abierta al público sin embargo actualmente podemos hacer alguna consulta si necesitamos saber y ya tenemos identificado cuál es la información que queremos o cuál es el documento que necesitamos podemos escribir un correo electrónico al correo difusión.aunam.gmail.com y el personal o el departamento de difusión y servicios se encarga de responder ¿no? de buscar la documentación necesaria ya sea que vaya el personal al archivo busque la información que se solicita y se la haga llegar al usuario en dado caso de que no se encuentre sobre todo en el portal que como te mencionaba pues ya tenemos una gran mayoría de la documentación digitalizada ¿no? entonces esto es como parte de los de la consulta otra parte sería las visitas guiadas tenemos visitas guiadas programadas generalmente si si no tuviéramos pandemia tendríamos la visita presencial donde se hagan grupos de un número pues controlado de visitantes no podemos ingresar demasiadas personas a las áreas de resguardo o a las zonas de trabajo porque obviamente como se está trabajando y se tiene documentación original y a la mano pues queremos evitar cualquier riesgo ¿no? entonces son grupos pequeños en donde se les da una visita por todas las secciones se les explica cuál es la labor cuál es la función de cada una de ellas y este se hace un recorrido breve por aquellos documentos ¿no? que les pudieran interesar ¿no? por ejemplo si vienen de no sé de la escuela o la facultad de medicina pues les enseñamos algunos de los expedientes de alumnos de la facultad de medicina donde podemos encontrar por ejemplo a las primeras mujeres médico ¿no? egresadas de la universidad ¿no? generalmente se hacen las visitas muy personalizadas en donde si manifiestas tu inquietud pues se canaliza a esa a cubrirla ¿no? con la información que se necesite actualmente ya las visitas guiadas son virtuales de igual manera se puede escribir al correo difusión.aunam arroba gmail.com solicitando una visita guiada y pues este lo que hemos implementado es hacer presentaciones ¿no? virtuales en donde se va haciendo el recorrido a través del archivo y se les explica cuáles son sus funciones ¿no? de cada área y no sé también en la página web podemos encontrar tres portales que también son muy bueno son muy importantes ¿no? hay un portal de México 68 está también el portal de Zapata en la UNAM y los 90 años de la autonomía de la UNAM entonces yo creo que hay información muy interesante vía remota ¿no? y que podría ser de su interés definitivamente está este tiempo de contingencia sin duda nos ha llevado a enfrentar desafíos pero también creo a tener demasiados aprendizajes que en cierta medida podremos utilizar en un futuro para para el beneficio de cualquier institución en el caso del archivo ¿qué aprendizajes podría compartirnos ha dejado este tiempo de contingencia y que en algún momento en el que ojalá podamos regresar a nuestras actividades normales puedan ustedes seguir realizando esa actividad bueno como como aprendizaje personal la verdad el hecho de no estar cerca de mi materia de trabajo que es el documento físico ¿no? yo en el área de la sección de conservación y restauración no puede trabajar si no tiene el documento enfrente ¿no? entonces nos es un poco difícil el no tener el contacto con el documento pero como bien dices hemos aprendido a hacer otras cosas ¿no? entonces hemos fortalecido también la parte político-administrativa ¿a qué me refiero? ¿no? el que volteamos a ver aquellas necesidades que muchas veces son de escritorio y que por atender las urgencias ¿no? por atender al enfermo ¿no? en este caso libros y documentos para subsanar su daño pues habíamos dejado tal vez de lado un poco las políticas ¿no? la reglamentación ¿no? entonces creo que en esta época de pandemia nos dio la posibilidad de fortalecer ¿no? fortalecer nuestras políticas de conservación fortalecer y voltear a ver también sobre todo otros ámbitos de nuestra formación ¿no? el seguirnos capacitando el seguirnos especializando aunque sea vía remota pues nos ha abierto también esta posibilidad ¿no? de estar al día y estar a la vanguardia con estas nuevas tecnologías también de la restauración ¿no? entonces yo creo que valoro mucho no solo el tiempo de reflexión que me ha permitido sino el valorar también mi labor con los documentos ¿no? que creo que podemos encaminar nuestra labor no solo al documento sino a toda la serie documental o a todos los fondos a través de acciones como la elaboración de manuales la elaboración de procesos técnicos ¿no? el dejar el documento por escrito y el dejar políticas establecidas creo que y que sea y que se guía se sigan ¿no? se guíen para las para las otras generaciones o que se evalúen también ¿no? porque se vale ¿no? el hacer evaluaciones de lo que se está haciendo actualmente y mejorar siempre es en beneficio ¿no? entonces pues sí por un lado la la posibilidad de reflexión la valoración de de mi área de trabajo y y la posibilidad también de formarse ¿no? de de seguirse capacitando es lo que nos ha ayudado a mantenernos en esta pandemia ¿no? vigente sobre todo claro y y yo creo que que también algo que nos va a dejar la pandemia es justamente los todos los documentos que que van surgiendo o que han surgido a lo largo de este tiempo y que seguramente serán material histórico para como bien menciona para las siguientes generaciones que quedarán ahí y que habrá que que tratar de acuerdo a estas nuevos lineamientos que también se van se van desarrollando al con el con con este proceso algo más que desee agregar para para nuestro público invitarlos a que se acerquen pues invitarlos a que se acerquen no solo al archivo histórico sino también al museo UNAM hoy a que se acerquen al Cotendoc sobre todo porque nos amplía una gran gama de posibilidades en cuanto a la normalización de diversos procesos técnicos no solo de restauración sino de organización de descripción el hecho de que se normalicen los procesos que tengamos un orden el cómo hacer mejor nuestra labor yo creo que es muy enriquecedor entonces invitarlos a que se acerquen a la página del Cotendoc a la página del archivo y pues bueno agradecer también al ILSE la invitación y sobre todo pues el poder compartir un poco el que hacer de la sección de conservación la verdad es que es muy gratificante agradezco el hecho de que nos permitan y nos abran estos espacios para que nos demos a conocer muchas gracias por por haber aceptado la invitación porque realmente si algo nos ha dejado de verdad esta serie es justamente eso conocer el mundo de la restauración de la conservación muchas veces nos acercamos a un museo pero no sabemos cómo llegan las piezas ahí no sabemos cómo llegan los documentos que tenemos frente a la pantalla y creo que platicar con todas con todos ustedes las instituciones y entender los desafíos que también tienen en este proceso fortalece y enriquece mucho más nuestro conocimiento sobre el tema una vez más muchas gracias por aceptar esta invitación por haber participado y desafortunadamente hemos llegado al final de este programa pero ojalá exista una segunda oportunidad para seguir conversando muchas gracias también a ustedes a quienes nos escuchan por estar con nosotros por seguir este programa y bueno agradecemos una vez más la participación de la licenciada Jennifer Libertad Pringas Botello quien es técnico académico adscrito en la sección de conservación y restauración del archivo histórico de la UNAM por supuesto los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como arroba ilseoficial y en Twitter arroba ilseedu yo soy Jacqueline Alarcón y esto fue Joyas de Colección hasta la próxima y esto fue